Luego de nueve días de labores en el cementerio clandestino de La Piedrera, en el municipio del Salto Jalisco, cuatro familias han pre-identificado los restos de sus seres queridos desaparecidos. Así lo informó Indira Navarro del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, quien detalló que aún no se realiza la identificación oficial por parte del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Sin embargo, los familiares de las víctimas han señalado que esto ha sido posible por tatuajes o señas particulares. Ya hay cuatro familias que han dicho que ahí encontraron a su desaparecido, pues que hay una de Chapala, es lo que estamos viendo, que nos llama la atención que ha habido de otros municipios de Chapala, de Miramar y creo que una de Zapopá. ¿Son cuatro hombres? Sí, son hombres. El que recuerdo que de diciembre era uno, los demás no pude checar. Dentro de la finca ubicada en la calle Privada Peñita y Avenida La Piedrera, un nuevo Ministerio Público encabeza la diligencia y mantiene la retroexcavadora para realizar labores de prospección. Treinta bolsas y dos lotes de lo que son restos óseos. Estas bolsas sabemos que lo que se me fue por varios segmentos los meten una sola bolsa y no sabemos cuántos segmentos ni a cuántos cuerpos ascienden. El inmueble es resguardado por patrullas de la Comisaría de Seguridad Pública del Salto. Recordar que desde el 24 de marzo, que el colectivo localizó dos crematorios clandestinos y siete fosas donde exhumaron 27 bolsas con restos humanos, la zona se ha mantenido acordonada por las diligencias. La Fiscalía de Jalisco, a través del Área de Comunicación Social, informó que hasta este momento no se cuenta con una cifra exacta de lo que se lleva exhumado porque continúan con los trabajos de campo. El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco informaron que han recibido diversos mensajes anónimos donde les confirman que a los alrededores del cementerio clandestino existen más fosas, por lo que continuarán las búsquedas de campo. Con imágenes de Jair Bernardino, Florencia Moreno, Fuerza Informativa, hasta acá.